Hola, fútbol fanáticos. Estamos en la previa del partido entre Godoy Cruz de Mendoza e Independiente acá de Avellaneda. Primero, siempre, cuando tenemos, vamos con los historiales del partido. Jugaron 12 veces, Godoy Cruz ganó 6, Independiente ganó 3, empataron 3. O sea que tiene Godoy Cruz un equipo que le lleva diferencia en el historial al rojo, ¿no? Increíble. Pero Godoy Cruz le lleva a River, a Independiente, es un equipo que le lleva, a algunos grandes le lleva diferencia, ¿no? Así que bueno, ese es lo que digamos, lo que marca el historial. Y con respecto, el rojo está con 18 puntos, podía haber quedado ganando, podía haber quedado en la punta si no fuera por el árbitro Guiliano. Así que también fue perjudicado los perseguidores de River, que le regalaron un partido ayer. Así que todos los perseguidores de la Nul, Rafael, la Nul, se vieron perjudicados por este estudiante, por los arbitrajes. Así que hay que poner la lupa. Pero bueno, el rojo tiene 9 partidos jugados, 6 ganados, no empató, perdió 3. 16 goles favorables, 14 en contra. Está segundo, ahí, cerquita, pero sin chance porque si le van a pitar así a River, ya prácticamente que le den el título ahora. Así que vamos con Godoy Cruz, que está prácticamente 19 ante último. Hubo 8 partidos, ganó 2, empató 2, perdió 4, 8 goles favorables, 14 en contra. Como dijimos, está octavo y con respecto a la última fecha, Godoy Cruz viene de perder en la cancha de Arcelain, en el Estadio Grondona, por 3 a 0 contra los Palermo Boys. Y el equipo del rojo viene de ganarle de local a central. Así que está enfocado el rojo. Si pone Pizano Pizzini, es una garantía. Así que veremos. Vamos con las probables formaciones. Los de Carlos Mayor, Godoy Cruz, Antonio Tomba, va a ir con el Tomino, con Sebastián Moyano, Lucas Ceballos, Esteban Burgos, Rolando García, Guerreño, José Fernández. Fernando Zucchi, Diego Rodríguez, Daniel González y Claudio Aquino, Rubén Ramírez y Leandro Fernández es el equipo. Y los de Jorge Almirón son Diego Rodríguez, el Ruso, Néstor Breindenbruch, Sergio Ojeda, Víctor Cuesta, Lucas Villalba, Franco Beloc, Federico Mancuello, Matías Pizano, Daniel Montenegro, Francisco Pizzini y Claudio Riaño. Independiente damos 3. Cuando juegan los 3, damos los 3. Lo lamento. Es el único equipo que damos 3. Los jugadores a tener en cuenta y le ponemos la lupa, Mancuello, Pizano, Pizzini. Y por el lado de Godoy Cruz, Ramírez y Claudio Aquino. El Estadio Malvinas Argentinas hay en Mendoza. El árbitro Jorge Balinho, supongo que no lo perjudicará Independiente para darle más tranquilidad. ¿No? No lo perjudique a la Independiente, ¿no? Hora 20.30, la TV Pública lo transmite. Gracias por estar ahí. A la derecha, arriba, te suscribís al canal. Abajo nos podés visitar en la página web. Chau.